Música Muy buenas a todos, soy José de Jota el Ebro Bueno, ante ayer Mi compi, un compañero mío Me comentó Me comentó que había visto un Super pegamento Tal, tal, tal Que nosotros le llevamos haciendo De hace De hace ya Simplemente son reacciones químicas Que en cualquier Clase de química Pues Lo podéis Podéis confirmar que se ha dado Si es cierto Ya os digo De que cumple Cumple su función De hecho os voy a Vale O sea Un poquito Tampoco hace falta echar Una barbaridad Y bueno Os voy a Vamos a Vamos a Vamos a pegarlo Y cuando terminemos de hacer Lo otro Os enseño Cómo ha quedado Bueno Os voy a presentar Os voy a enseñar Cómo hacer Cómo hacemos nosotros Pintura Esta pintura tiene De peculiaridad Es que Que tapa Tapa al mismo tiempo Que pinta Tapa los Los poros O los agujeritos Y tal De que puedas encontrar En la madera En la madera ¿Vale? Y bueno Y es súper sencilla Y súper económica Muy Muy económica Bueno Porque no usamos Nada más que Disolvente Ya sabéis Carbonato de calcio Ya sabéis Que El carbonato de calcio Le doy Muchísimas utilidades Y agua O sea Ya está O sea Simplemente Agua Coste Que puede tener Que puede tener Esto Pues El poquito De Disolvente Más El poquito De calcio Estamos hablando De céntimos O sea Céntimos No podemos Hablar De De 40 o 50 Céntimos Como mucho Como mucho La preparación De 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 esta De esta pintura Por lo tanto Vamos a A comenzar A Hacerla Bueno El disolvente Lo digo No hace falta Ningún disolvente Especial Ni nada Por el estilo Disolvente Universal Vale O sea Ya lo veis Disolvente Universal Bien Echamos Disolvente Vale Fijaros El disolvente Que voy a Que voy a usar Para que os hagáis Una idea Bien Veis No O sea Un poquito Un culito De disolvente Hombre Si ya queréis Hacer mucha cantidad Pero vamos Ahora lo siguiente Vamos a echar El carbonato Calcio Hasta que Suba Digamos Al doble Del disolvente Que hay Vamos a moverlo Para que vaya Cogiendo Tenemos que echar Más Bueno Claro Es que ahora no lo veis Pero vamos Tiene que estar Tiene que subir El doble Vale Ahora os enseño Como La mezcla Como queda Vale Bueno Veis Por donde llega Hay que echar Un poquito Más Ya os digo Que tiene que Subir El doble O sea No os digo Cantidades Simplemente Por un motivo Porque Podéis usar Las cantidades De que Creáis Oportunas Ya bien Removida Pues que claro Así No lo apreciáis Con el color Porque claro Coge todo el color Bueno La masilla La pintura Eso si Me estoy poniendo Me está salpicando Hasta En el paladar Bueno Esta masilla Tiene Bueno Esta pintura Tiene una peculiaridad Podemos usar Podemos usar Con ella Darle Tintes Fijaros Esto es La pintura Que uso Para los Para el agrafo Bueno Pues vamos A tintarla Que nos apetece Verde Vamos a echarle Verde Le echamos Verde Para que veis La Como alcanza El color Y Y Y Vamos a Hacerlo Bueno La veis Es un pelín Que le queréis Más oscuro Pues echáis más Y fijaros Lo que ocurre Cuando Cuando le echamos La pintura Vale Que esto ya es Cuando se convierte Fijaros Mirad Mirad Como Como está Vale Que aquí ya Empezamos a ver Que ya es masilla Pero claro Así no lo podemos No lo podemos Administrar Vale No lo podemos No lo podemos Dar así Así A nada Porque fijaros Ni es pintura Ni es nada Es una masilla Que no Que no Vamos Prácticamente Poco podríamos Hacer con ella Entonces Es cuando Echamos Agua Vale Vale Bueno A ver Veis Tener en cuenta De que Estaba por aquí Pues ahora De agua Echamos Echamos El doble El doble De lo que sabía O es un pelín más Ahí Para que Os hagáis una idea Echamos El disolvente El carbonato calcio Hay que echar Lo suficiente Para que Doble Su Su Volumen Vale Agua Tenemos que echar La suficiente Agua Para que Doble El volumen De De calcio Y de disolvente Vale O sea Eso es lo que Tenemos que Procurar Bueno Vamos a Moverla bien Bien movida Esto hacerlo En un sitio Ventilado Porque Al fin y al cabo Es El disolvente Y Y suelta vapores De acuerdo Bueno Bueno Mirad como Como queda Vale Ahora vamos a A coger Una maderita Voy a ver Que madera Tengo por ahí Que Que tenga A ver Lo movemos bien Esto por regla General hay que dejarlo Un poquito de reposo Vale O sea Voy a Vamos a dejarlo Hay cinco minutos Que Que repose Busco Mientras tanto Así busco La maderita La preparamos Y Y Y lo damos Venga Hasta ahora Bueno Pues nada Ya veis La maderita Que he cogido O sea Que son agujeros Lo que hay O sea No marquita Ni nada Por el estilo Son agujeros Vale Que lo que voy a hacer Ya vamos a darle Un poquito de lija Para quitar Todo esto Porque una cosa Es que tape los agujeros Y otra cosa Es que Se queden cosas Por aquí ¿Veis? O sea Le damos una vijita Para quitarle Las cosillas Que Que sobresalen Y así Ya Bueno Y ya veis Son verdaderos agujeros Pues nada Vamos a Lo primero Vamos ahora A moverlo bien Así Vale Y vamos a Empezar A A dar Vale Bueno Le damos Primero así Como si fuera Pintura normal Le damos Al revés Otra vez Le volvemos A dar Así Despacito O sea que Bueno Vamos a darle Ahora otra vez Así Bien Y la última Para dejarle secar Bueno Os enseño Vale ¿Hay algún agujero? Vale Fijaros Vale Bueno Pues están Completamente Cubiertos Los agujeros Ahora Lo único que hacer Es dejarlo secar Y Y una vez Que esté seco Ya os enseño Eh Como Como hay que Actuar con ello Vale Otra cosita Esto Es lo más sencillo De limpiar Del mundo Agua Y se acabó Es decir Ni disolvente Nada Nada O sea Súper sencillo De limpiar Ya Y ya lo habéis visto ¿Vale? Entonces Lo dejo que Que seque Y ya os lo enseño Terminado Venga Hasta ahora Bueno Pues han pasado Diez minutitos Ya veis ¿Vale? Para quitarle Todas estas Eh 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 Ya no lo digo Eh Todo lo que hace La brocha ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente Mirad Una esponjita Una esponjita La humedecemos En agua Y muy despacito Muy despacito Le damos Para quitar Todas Las Deformidades Que hace La La Esta La brocha Vamos así Despacito Bueno Esto es más que nada Para que lo Lo viera ahí ¿Vale? Bueno Esto para que Para que se os quede bien La debéis de dejar Pues por lo menos Todo Todo un día Yo la he dejado Eh Diez minutos escasos ¿Vale? Pero mirad Eso sí Una vez que lo tengáis Que la tengáis Ya lisita ¿Vale? Importantísimo Muy 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 importante Barniz ¿Por qué motivo? Porque Tiene que llegar Y tenemos que darle Darle algo Para que lo proteja ¿Vale? Entonces Barniz ¿De acuerdo? Para que proteja Toda la estructura Tened en cuenta De que todavía Está húmeda Porque Porque es que No hace nada Hace diez minutillos Que le he dado Entonces a lo mejor El barniz No le coge bien Pero quiero que Cojáis la idea ¿Vale? Le dais barniz Lo va a coger bien Vamos Vamos Lo caigáis Con cualquier Con cualquier pieza ¿Sabéis? Bueno Y lo dejáis ya Que Que seque Y ya veis Ya con la capita De barniz Y ya se os quedaría Ya habéis visto Todas las juntas Aquí se ha ido un poquito De Ahora con la esponja De De color Pero pues simplemente Por eso Porque no lo he dejado No lo he dejado De que De que De que secara Sí En diez minutos Es imposible Todo lo lógico Y lo bueno Es que lo dejéis Un día Un día entero Y Y Al día siguiente Le dais Y luego le dais De barniz Bueno Eso es Lo que habíamos preparado Y así con el barniz Se queda completamente Ya cubierto Y Y de lujo Bueno Esto es lo que habíamos dado Antes Os acordáis Con el pegamento Que yo Que yo hago Que yo tengo ¿Vale? Bueno Pues mirad O sea Que Que se queda ¿Vale? Se queda bien ¿Qué es lo que Que es lo que Que es lo que hago Con este pegamento O para qué le uso yo? ¿Vale? Este pegamento Le uso para Para Cosas que Que llevan Una Una sujeción mecánica ¿Vale? Cuando hablo de sujeción mecánica Me refiero a A A tornillos ¿Vale? Que yo sí Yo le puedo dar Este pegamento ¿Vale? Pero luego le hago Un anclaje Un anclaje Con un tornillo Como si fuera Cola De carpintero Pues igual Pues igual O bien Incluso Incluso Para los tubillones ¿Vale? Pero esto Yo este pegamento Solo le uso En caso de que Ya te digo Para cositas así Y poco más ¿Por qué motivo? Aunque Como me dijo Mi compi Lo vendían Como el santo grial De los pegamentos El pegamento Más fuerte Del mundo Yo soy muy sincero ¿Vale? Y yo Os hablo del pegamento Como os hablo de esto Esto solo es en caso Son ideas Y experimentos Que podéis hacer en casa Y solo Cuando Tenéis Tenéis necesidad De ello Es decir De que no tenéis En ese momento Otro pegamento No tenéis En ese momento Una masilla Y que encima De color Y ya está Y ya está O sea No es algo Que yo lo pueda vender Como maravilloso Y que es lo único No, no Hay en el mercado Productos Por supuesto Que están Testados Y contrastados Que hacen Muchísimo mejor Su El cometido ¿Vale? Tanto el pegamento Como esto Para una falta Pues sí Pues sí Aparte que es Supereconómico No tardáis Nada en hacerlo Y sí Y os saca Y podéis salir Del paso Con ello Pero ya está De verdad Hacedme caso No lo uséis Como Como algo Cotidiano Ni algo exclusivo ¿Vale? O sea Para una falta Se pueden hacer 40.000 experimentos Y experimentos Que sirvan ¿Vale? Como es el caso Que servir sirven Pero Siempre Con unas limitaciones Por ejemplo Esta pintura Necesita Bueno Aparte de que es el secado Y demás Pero bueno Necesita un barniz Para que la proteja ¿Vale? Eso sí Ya veis Ha tapado Completamente Todas Todas las Todos los agujeros Porque Tenía agujeros Eso no lo conseguís Y tan rápido Con Prácticamente Yo creo que con nada Tan sencillo Y tan rápido Para darlo Pero Hay otras cosas Que son más eficaces Bueno Si queréis Como me dijo mi compi Hay 40.000 vídeos En internet Con respecto al pegamento Pero si queréis Que yo Que yo le haga No tengo ningún problema Me dejáis un comentario Y yo Os Os Lo hago Y esto pues ya está Le doy por Por terminado Lo único que es Dejar de secar El barniz Fijaros como queda ¿Vale? O sea Queda Queda Muy 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 bien Muy bien Las cosas como son Lo único es Dejarlo secar Un día Se le deja secar Se le Se le limpia Para que no quede Imperfecciones Y Como fijaros Todavía está seco O sea Digo Todavía está 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 húmeda La pintura ¿Vale? En las zonas Que no he dado El barniz Y ya está Se le da un barniz Para que Lo proteja Y terminado Y así es como Como queda Y Ya lo veis Los agujeros Que atravesaban Mirar Como se nota La pintura Ahí Y Y ya lo tenéis O sea Aprovecharlo Como mejor Lo queráis aprovechar Y Espero que os haya Servido Tanto Este tutorial Como el consejo Tanto de este Como del pegamento Muchísimas gracias Por todo Y espero Vernos En el próximo vídeo Muchas gracias Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!